¿Sabías qué? El protocolo HART, conocido como un puente entre lo analógico y lo digital, es un estándar en la automatización industrial. Este protocolo permite que los dispositivos de campo, como sensores y actuadores, se comuniquen de manera inteligente y eficiente con los sistemas de control, una revolución en la ingeniería industrial. Funciona permitiendo que los dispositivos de campo hablen dos idiomas al mismo tiempo, la señal clásica de corriente de 420 mA y datos digitales. Esto transforma la comunicación, mejorando la eficiencia y seguridad en diversas industrias. La información viaja a través del cable de 420 mA como una corriente eléctrica, que normalmente se usaba solo para transmitir una variable analógica. Sin embargo, con HART, esta corriente ahora también lleva datos digitales, permitiendo una comunicación más rica y detallada entre los dispositivos y los sistemas de control. La importancia del protocolo HART radica en su capacidad para transmitir señales digitales y analógicas simultáneamente, proporcionando datos precisos en tiempo real. Esto no solo optimiza la supervisión y el control, sino que también mejora la eficiencia operativa y la seguridad en una amplia gama de industrias. El impacto del protocolo HART es monumental en el mundo moderno. Ha impulsado la evolución hacia la industria 4.0, la era de la automatización inteligente, al permitir una integración más fluida de sistemas y datos. Esto no solo mejora la productividad, sino que también impulsa la innovación en sectores como la fabricación, la energía y la atención médica. En resumen, el protocolo HART es el corazón de la revolución industrial moderna. Su capacidad para fusionar lo analógico con lo digital ha transformado la forma en que controlamos y supervisamos procesos, desencadenando avances significativos en eficiencia, seguridad y la marcha hacia un futuro más conectado y tecnológicamente avanzado.